Presentamos en exclusiva y simultáneo para ustedes El Bafle Oldies El Bafle Pintas con la mejor onda retro Usted no puede dejar de tener Y tu Bafle bien retro Bafles el Pendorcho ¡Maldita sea! ¡Jajaja! ¡Yo soy el enfermo! Tenga un Pendorcho en su hogar El Bafle Onda Retro Que usted está necesitando Bafle es el Pendorcho Tenga un Pendorcho en su hogar Con el mejor sonido A la máxima calidad